Su estatura es mediana, el cuerpo delgado y flaco, los brazos, los mundos y las piernas descarnados. Hombre de talla menos que mediana, de temperamento esencialmente nervioso, inquieto en todos sus movimientos, indicativo de un carácter imponente e imperioso. El personaje favorito es Pikachu. El mío es Superman, porque puede volar y vencer a los malos. Su rostro es bien formado pero abogado por la fatiga y la ansiedad. El fuego de sus vivaces ojos negros es muy notable. Cabello negro y encrespado y abundantes bigotes que se afeitó en 1825. Bolívar no era un dibujo animado y era un humano como todos los otros. El libertador es enérgico, sobre soluciones férreas y sabe sostenerlas. Sus ideas jamás cómodas, siempre grandes, elevadas y originales. Practica la sencillez y modestia republicanas pero tiene el orgullo de un alma noble y elevada. Bolívar le tocó a pie muchas veces ir de un, de un, de atravesar todo el país para ir al Ecuador, para ir al Perú, para ir a Bolivia y desde Venezuela. La gloria es su ambición y sus laureles, haber libertado 10 millones de hombres y haber fundado tres repúblicas. En 1800 el señor José Antonio Porto Carrero, contador principal de la renta de tabaco de Santa Fe, mandó a construir una quinta campestre que arregló para gasajar al virrey Antonio Amari Borbón en el cumpleaños de su esposa. En el año de 1820 el gobierno de la Nueva Granada regaló la quinta al libertador como muestra de gratitud por los servicios prestados a la causa de la independencia. Bolívar fue propietario de la quinta y la habitó esporádicamente durante 10 años. Este lugar se convirtió en el refugio de sus constantes viajes y del tenso ambiente político. Y por eso esta caja es tan importante, porque él vivió aquí. En este lugar Bolívar pasó muchas horas de trabajo. Reunido con sus amigos y asesores, preparó su mensaje a la convención que se reuniría durante marzo de 1828 en Ocaña. En la conversación hace muchas citas, pero siempre bien traídas. Volter es su autor favorito y tiene en la memoria muchos pasajes de sus obras, tanto en prosa como en verso. Conoce bien todos los buenos autores franceses, algo los italianos e ingleses, y es muy versado en la literatura española. A mí me gusta mucho el fútbol. El juego que más me gusta es parques y me gusta compartirlos con mis demás amigos. Vamos a 21 apostando cosas. Vean ustedes lo que es el juego. He perdido batallas, he perdido mucho dinero, me han traicionado, me han engañado abusando de mi confianza y nada de esto me ha conmovido como lo hace una mesa de ropilla. Es cosa singular que un hecho tan insignificante como el juego, para el que no tengo vocación ninguna me irrite, me pongo indiscreto y en desorden cuando la suerte me es contraria. Estoy convencido de que los sucesos venideros están cubiertos por un velo impenetrable y tengo por un imbécil o por un loco al que lleva sus inquietudes más lejos de lo que debe y teme por su vida porque ha tenido tal o cual sueño. Porque en su interior algo le ha dicho no hacer tal o cual cosa, no ir más adelante o volver atrás, no dar la batalla un viernes o un domingo, sino otro día, no dormir sobre el costado izquierdo, sino sobre el derecho y finalmente otras tonterías semejantes. Tal es el espíritu humano, amigo amante de lo sobrenatural y de la mentira e indiferente ante la naturaleza y la verdad. El amor, yo creo que siempre ha sido el mismo y siempre será lo mismo, la misma manifestación humana. Antes como que se entregaba más una relación así de lo imposible. No es tanto lo físico y lo que tiene que eso, sino lo amoroso, lo que se sentía aquí adentro. El miedo de mis años se reanima con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida que está expirando. Yo no puedo estar sin ti, no puedo privarme voluntariamente de ti, Manuela. No tengo tanta fuerza como tú para no verte. Apenas basta una inmensa distancia. Te veo, aunque lejos de ti, ven, ven luego. En 1828, cuando Bolívar vivía momentos críticos, Manuelita Sáenz llegó a la Quinta. Se habían conocido años antes en Quito, su tierra natal, y desde entonces surgió entre ellos un profundo amor. Manuelita brindó apoyo apasionado e incondicional a Libertador y a sus amigos, de quienes se convirtió en hábil consejera política e incluso en su salvadora en el atentado de la conspiración septembrina de 1828 en el Palacio de San Carlos. Su presencia transformó la Quinta en lugar de fiestas y reuniones. Hasta locuras hice bailando seguidamente horas enteras cuando tenía una buena pareja. Este salón fue escenario de fiestas y tertulias organizadas para celebrar las victorias de las campañas militares y atraer el interés de otras naciones para consolidar la naciente república. La primera estadía de Simón Bolívar en esta casa fue en 1821, antes de salir a la campaña final en Venezuela. Volvió triunfante de la batalla de Carabobo y estuvo en la casa hasta salir a la campaña del sur en noviembre de 1826. En noviembre de 1826 volvió Bolívar a celebrar los triunfos del sur. En su cuarta estadía entre septiembre de 1827 y marzo de 1828, Bolívar prepara su mensaje para la convención de Ocaña. Después de la conspiración septembrina, Bolívar vuelve a la quinta en 1828 y sale a afrontar los problemas que la invasión peruana producía en el sur. Finalmente, en su sexta y última estadía desde el 15 de enero hasta el 1 de marzo de 1830, Bolívar decide viajar a Europa, pero muere antes en Santa Marta. Ayer fueron los granadinos y demás ciudadanos de las nacientes repúblicas quienes venían y ocupaban los diferentes espacios de esta quinta. Hoy en día, niños, niñas, jóvenes y adultos vienen a visitar la Casa del Libertador, a recorrer los lugares en que él estuvo, a indagar sobre su historia o rendirle tributo dentro de la misión como museo de propiciar la comunicación, interés y acercamiento al pensamiento, ideales y vida cotidiana de Simón Bolívar y su época. El museo viene trabajando con la comunidad, ofreciendo diversas actividades como conferencias, conciertos, o ciclo de cine. La quinta de Bolívar le hace posibilidad de conocer la parte humana, conocer más esas ideas, esos sentimientos de él. Es muy importante poder ver eso, poder tener la sensación de que Bolívar todavía no se ha ido de acá. No sé, yo creo que dentro de la ciudad es como increíble encontrar una hacienda como esta, es como entrar a una finca, el clima cambia, la naturaleza cambia, es muy importante eso, de ver cómo dentro de la ciudad se puede encontrar un espacio como este, y que no solo es un espacio natural y arquitectónico, sino que está lleno de historia para todos. Esta quinta me gusta mucho, tal vez por su mismo aislamiento y aspecto agreste, y tiene elementos para convertirse en una mansión casi regia. Un lugar de retiro y descanso de los negocios debe ser solitario, tranquilo. Mientras Bolívar se hallaba en plena campaña de independencia del sur, En el almuerzo no toma vino, en la comida dos o tres copitas de burdeos, sin agua, o de madera, y una o dos de champaña. Muchas veces no prueba el café, come bastante al almuerzo y a la comida, y le gusta mucho el ají y las pimientas. Viéndose oprimido, asediado por todas partes, casi sofocado, hace un esfuerzo. Sube sobre una silla y después sobre la mesa, y a pasos largos, la atraviesa de un extremo al otro, pisando platos, rompiendo copas y tumbando botellas. El tumulto frenético corre a recibirlo, y al llegar al otro extremo, lo toman en brazos, lo levantan en hombros, lo conducen al salón, y triunfo entre víctores y aplausos. Cerca de la casa hay un mirador, desde cuya cumbre el panorama que se divisa es extraordinario. En la parte baja de este edificio hay un baño cómodo y frío. El libertador prefería el agua fría, como la de los ríos, caudalosos o el mar. En 1991, el gobierno nacional solicitó a la Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá que restaurara la quinta. La Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá Gracias a esta intervención, la quinta ha recuperado el carácter de casa campestre y el aspecto que tuvo cuando el libertador la habitó. Ornato de Bogotá Durante el proceso de restauración, se encontraron vestigios de pintura, decoración color verde pistacho, representaciones alusivas a motivos vegetales y figuras geométricas en forma de grecas. Otros aspectos significativos fueron el restablecimiento del color de la casa, el reacondicionamiento del mirador donde Simón Bolívar tomaba su baño cotidiano y la ubicación original de la cocina. La cocina, la misma cuestión añadida a la siguiente, a la pieza donde habitábamos, pero era una hornilla ya, pues una orillita hecha en adobe para levantarla y con su parrilla en hierro. Yo me tocaba en una piedra, con una mano de piedra, moler el maíz para hacer cuchuco para mis otros hermanos, para los obreros. Colocaban tres piedras y le colocaban leña y las ollas eran brillantes. ¡Negorra del mosquero! Se hacen varias comidas al día. A las siete de la mañana se toma el chocolate, a las diez la sopa, se almuerza a las dos, se merienda a las cinco con chocolate y se come a las diez. El libertador prefiere las arepas de maíz al mejor pan. Come más legumbres que carne, casi nunca prueba los dulces, pero le gustan mucho las frutas. Prepara él mismo la ensalada y dice que nadie la prepara mejor que él y que esa habilidad la debe a las damas de Francia. Aunque Bolívar no tuvo esclavos, sí tuvo un gran número de personas que trabajaron en la quinta. José Palacios fue su ayudante de cámara y el más fiel servidor desde cuando prometió a la madre del libertador nunca separarse de su hijo. Es mi voluntad que de mis bienes se den a mi fiel mayordomo José Palacios. 8 mil pesos en remuneración a sus constantes servicios. Declaro que no poseo otros bienes más que las tierras y minas de Aroa situadas en la provincia de Carabobo y unas alhajas que constan en el inventario que debe hallarse entre mis papeles. Es mi voluntad que las dos obras que me regaló mi amigo el señor general Wilson y que pertenecieron antes a la biblioteca de Napoleón tituladas El contrato social de Rousseau y el arte militar de Montecúculi se entreguen a la Universidad de Caracas. Después de la muerte de Bolívar en 1830 la casa fue adaptada para cumplir funciones diversas. Sirvió de local de un colegio, de casa de salud, de fábrica de pita, bebida similar a la cerveza y de tenería. En 1918 la Academia de Historia y la Sociedad de Embellecimiento adquirieron la quinta para destinarla a Museo Bolivariano. En 1922 la nación se convirtió en su propietaria y la adaptó como museo. Finalmente en 1975 la quinta fue declarada Monumento Nacional. ¡Gracias! 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 La quinta de Bolívar alberga una colección de objetos y muebles de los siglos XVIII y XIX dentro de los cuales varios pertenecieron al Libertador. Dichas colecciones provienen de varias fuentes. Algunos fueron comprados a particulares y otros fueron donaciones de instituciones o coleccionistas privados. ¡Gracias! 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 Las labores en la quinta de Bolívar no concluyen aún. Se halla en proceso la construcción de un edificio denominado la Pinacoteca con el fin de exhibir de forma adecuada las piezas de la colección del museo. Así como una sede administrativa, un auditorio, un café libre, una galería y la infraestructura necesaria para la modernización del museo y su adecuado servicio al público. Me he elevado sobre la cabeza de todos. Escribe Bolívar en su famoso Delirio del Chimborazo, en el cual desde las alturas de la Cumbre Nevada entabla un diálogo con el tiempo. En tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Más de un siglo y medio después en su quinta de Bogotá, ese mismo tiempo llena salones y corredores, muros de rojo mineral, se convierte en música de contradanzas y valses patriotas, susurro de agua y pájaros y se escuchan las voces de niños y adultos que interrogan la casa y sus espacios, así como a la presencia del gran héroe de América. A lo que él parece contestar cada vez que se le pregunta sobre su sueño de libertad, quisiera tener una fortuna material para dar a cada ciudadano. Pero no tengo más que un corazón para amarlos y una espada para defenderlos. y una espada y una espada y una espada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.